Bienvenidos a nuestro canal, hoy vamos a hablar sobre una fruta tropical que es tanto deliciosa como nutritiva, la maracuyá. Esta fruta exótica es conocida por su sabor único y sus increíbles beneficios para la salud. La maracuyá es una mina de nutrientes. Está cargada de vitamina C, fibra, hierro y antioxidantes. Todos estos elementos son esenciales para mantener un cuerpo sano y fuerte. Además de ser nutritiva, la maracuyá es un gran aliado para la salud de nuestro sistema digestivo. Gracias a su alto contenido de fibra, ayuda a regular el tránsito intestinal y prevenir el estreñimiento. ¿Sabías que la maracuyá también es beneficiosa para nuestra salud mental? Su contenido de vitamina C y antioxidantes ayuda a combatir el estrés y la ansiedad, promoviendo una sensación de calma y bienestar. Pero eso no es todo. La maracuyá también puede ayudar a mantener nuestro corazón sano. Sus antioxidantes ayudan a reducir los niveles de colesterol malo en la sangre, lo que puede prevenir enfermedades cardíacas. Además, la maracuyá es una gran aliada para nuestra piel. Su alto contenido de vitamina C contribuye a la producción de colágeno, lo que ayuda a mantener nuestra piel firme y joven. Pero, ¿cómo podemos incorporar la maracuyá en nuestra dieta? Una opción es consumirla al natural. Simplemente corta la fruta por la mitad y come su pulpa con una cuchara. Otra opción es usarla para preparar jugos o batidos. Solo necesitas la pulpa de la maracuyá, un poco de agua y endulzante al gusto. Mezcla todo en la licuadora y listo. Tienes un delicioso y nutritivo jugo de maracuyá. La maracuyá también se puede usar en la cocina para preparar salsas, postres y otras delicias. Su sabor agridulce la hace ideal para combinar con todo tipo de ingredientes. Recuerda, al igual que con cualquier alimento, es importante consumir la maracuyá con moderación. Aunque es muy nutritiva, también es alta en azúcares naturales. En conclusión, la maracuyá es una fruta tropical que no solo es deliciosa, sino también muy beneficiosa para nuestra salud. Incorporarla en nuestra dieta nos puede ayudar a mantenernos saludables y llenos de energía. Esperamos que este video te haya sido útil y te haya motivado a probar la maracuyá si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo video.